muy buenos días tardes noches amigos animaníacos ya estamos de nuevo aquí en el curso de globo flexia si el curso que os gusta tanto que llevamos un montón de episodios y capítulos o llámalos como quieras pero bueno hoy vamos a hacer algo súper chulo vamos a hacer un escorpión y además con un globo ya está tan fácil como eso si quieres aprender cómo hacerlo antes de nada suscríbete y activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones y ya sabes esperas un momentito y comenzamos bueno ya estoy de nuevo aquí vamos a estirar bien la goma calentar bastante bien y vamos a comenzar con el hinchado dejando unos ocho dedos aproximadamente a ver aquí tengo poquitos cinco ahora más o menos por ahí acolcho un poquito y la primera a ver la primera es una pelota chiquitita para todo esto que me molesta es una pelota pequeñita y vamos a hacer una orejuela o un pinzado como le llamáis muchos de vosotros ahí siguiente cuatro dedos aprox yo dejo cuatro dos pequeños vale vamos la pelota pequeñita de un dedo aprox y hacemos una orejuela va quedando algo así va quedando algo así tres dedos también hago tres dedos pequeñitos pues si no no me va a dar el aire y otra pelotita y con esta pelotita orejuela va a ser todo el rato así vale tres dedos si también tres dedos chiquititos sea como esta más o menos casi casi son dos dedos si venga va dos dedos dos dedos dos dedos pelota pequeñita y orejuela genial otros tres dedos pequeñitos que sean tres tirando más a dos que tres y aprovechando pelota pequeñita y luego de escuela a ver cuántas llevamos una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve seguimos tres dedos tres dedos pequeñitos pelota y orejuela así una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once todavía nos faltan tres dedos pequeñitos pelota pequeñita orejuela seguimos acolchando y van uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece nos faltan dos cuatro dedos queda más o menos como esta espera un poquito menos como esta ahí por ahí así orejuela después de esa pelota vale y nos queda algo así vale vamos a tener que hacer el círculo y nos queda orejuela con pelota pequeña cuatro dedos o sea cuatro o dos pequeñitos orejuela y nos queda una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince y la cola vale vamos a juntar ahora como hemos empezado estas dos orejuelas vale ahí tenemos ya la mitad hecho siguiente siguiente vamos a juntar nos queda así esta y esta ahí a juntarlas dos con las orejuelas hay que hay que van juntos y ahora viene la parte más complicada que es pinchar esta si si como lo oís hay que pincharla del medio para ello con las encuestas cogemos unas tijeras perfecto ahí queda ahora separamos esta es la escuela la subimos para arriba pues queda así ahora viene lo complicado el acolchado separando las pinzas vale así en redondo bueno y ya tendríamos aquí nuestro escorpión la verdad es bastante curioso un poquillo complicado de hacer si la verdad es bastante complicado de hacer porque lleva tiempo se te estallan un mogollón de globos y esto es tan fácil tan sencillo que cuando lleves como yo unas 12 veces haciéndolo hasta que te sale uno no la verdad este es el quinto intento o sea lo he hecho muchas veces pero ya os digo los globos aguantan muy poquito y cada día menos y eso que son de calidad bueno ya sabéis si os ha gustado dadnos un like antes que nada suscribiros y activar la campanita y si todavía no conoces lo que es el resto del curso de globoflexia te lo dejo por aquí ahí tienes todo el curso de globoflexia y si no te gusta la globoflexia pues no te preocupes sabes que también tenemos un montón de cursos más como magia si si magia también te la dejo ahí para que puedas meterte cuando quieras que más que nos pongáis lo que os de la gana en comentarios si necesitáis globos abajo en la descripción tenéis el enlace a Amazon Affiliates para ver si queréis oye mira que quiero globo si no tengo ganas de buscarle pues abajo tenéis un enlace yo os envío directamente a Amazon y lo podéis encontrar y comprar poco más que decir que esto es Ferres Producciones yo soy José Luis Odana y se te ha olvidado una cosa si quieres que hagamos talleres en tu ayuntamiento en tu asociación en tu colegio en donde quieras te dejo aquí el mail nuestro la página web donde puedes encontrar absolutamente todo lo que hacemos en este canal perdón y ahora sí ahora poco más que decir nos vemos en más vídeos comparte con tus amigos estos Ferres Producciones yo soy José Luis Odana y hasta luego y hasta luego depois t pseudo hearts p p ¡Suscríbete!